Chile, Chile es un país serio. En estreno especial por las fiestas patrias, Arte B exhibe la serie Un País Serio, una producción de Aplaplac que desmitifica la fachada rigurosa de los chilenos. En su primer capítulo, viajemos juntos al centro del dolor. Es la serie Un País Serio, en exclusiva por las pantallas de Arte B. Arte y cultura. Arte hoy. Arte.